Ahora, oye, no es de la mundo simple reportada en el EFEN. Un año nuevo comienza. 3 de 1 de dezembro de 2003. Tralamundo, on celebra la arriva de 2004. En Zeland Nova, la año nueva ya comienza ya a la hora de 1 de Utequé. En Australia, Fola se espeta la presenta famosa de focos de arte en Sydney. En Japán, Pretes Shinto asembla a Santerias per bonveni la año nova. Dubai va atenta presenta focos de arte en quantia recordo. La organizadores dice que la presenta va a estender longo 4 de 8 kilómetros de la borda de mar y que la focos la plus alta va a ascender tra plus ca un kilómetro. Natural, on va a celebra anche con focos de arte en multe otras cites del mundo. Ahora, oye, es un blog de al en lingua franca nova, publicida par la traduor Simon Davis su la Creative Commons a EFEN.org. Va de al ahora, lege totes de articles e trova plus textos par multe de contribuores. Me es solo un error. A cada vez, fa su recerca, pero teni la informa fidable. Si vos trova cual que eras, per favore, disame.